¡Hey! ¿Qué onda camareras? ¿Cómo andamos? Espero que bien, estamos en un nuevo capítulo de Halo y este chico se llama El Arca. Aquí nos lo vamos a jugar el todo por el todo, vamos a ver qué mugre plan se supone que desarrolló Halo, bueno John 1.1.7 y logramos pasar ese mísero portal a ver qué es lo que esconde, cuál es el secreto de la destrucción de Flood, qué rayos va a pasar. El gran blanco tiene huevos. ¿Qué rollo con esta misión? ¿En dónde estamos? Bueno, se supone que estamos en la tierra, ¿no? Pues vamos a defender afuera porque viene una... pues sí, vienen muchísimas naves del Flood o de Scovenant. No lo sé, no lo sé, no escuché bien, ya ni siquiera recuerdo, pero alguien nos está atacando con todo y me imagino que es el Flood, que ellos son los que se comen todo, o sea que asquerositos. Entonces chicos, vamos a ponernos guapos, vamos a peinarnos con gel, con cera, con lo que ustedes quieran y vamos a cumplir con la misión. Uy, qué buen francotirador. Digno de verse. Disfruten mientras puedan, Oriense. Tan pronto como aterricemos volveremos a lo nuestro. Prioridad 1. Asegurar una zona de aterrizaje para la fregata de la comandante. No abran bien los ojos y los oídos. Necesitamos toda la información posible de donde quiera que estemos. Oriense, prepárense. ¡Genial! Instalación 0-0. ¡Uy! Se está poniendo bueno. A ver. Muy bien, traemos buenas armas. Entonces esto puede ser. Elimina las unidades aterías enemigas. Fácil, fácil. Uy, tú ya estabas aquí, compadre. Te bajaste en otra nave. Atentos, tenemos una misión. Ok, atentos. Tenemos una misión, chicos. Céntrense, pónganse serios. Modo serio, modo de seriedad, modo... Modo no digo nada. A modo a llorar todos. Miren, ando con uno ahí de ese té. Uy, según yo. Algo así. Hoy distí. Ya nada más digo puras tonterías. Ah, ok. Yo disparo primero. Perfecto. ¿A quién le disparo? A ver, hay que ver. A uno picudote. Este mero. ¡Adiós! ¡Pum! 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 ¡Ay! Cómo se me movió, ¿verdad? Bien, chicos. Creo que ya destruí al mero buenote. Así que... ¡Venga! ¡Pum! 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 No se preocupen. No se preocupen. Yo los tengo. Yo los tengo. Oh, mira. ¿Tú qué haces aquí? Yo pensé que tú ya habías desaparecido. ¿Vieron cómo le di en la cabezota? Una bombita ahí. Oh, mira. Estoy loco. ¿Qué rayos estás aquí? Oh, bien. Hay más. Con razón. Ok. Eres cadáver. Eres cadáver. Como el que tengo aquí enfrente. No te preocupes. No te preocupes. Te quieres esconder de mí. Porque disparo bien mal. Pero las bombas las aviento re bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eres uno... A mí se me hace que es un holograma. ¿Quién sabe qué será? Pero no se muere con nada. Venga. Cállate, mugre. Pelado. Feo. A ver, a ver. ¿Qué hay aquí? Nada, nada, nada. ¡Hora, perro! ¡Hora, perro! ¡Ábrete! 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 Ahí está. Están todos abiertitos. ¿Qué más quieren, chicos? ¿Qué más quieren? ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ay! ¡Uy! Me tiro hacia donde no debo. No agarres esa bomba que es mía, muchachón. ¡Uy! ¡Qué bonita cueva, eh! Control terminado. Eso quiere decir que ya vamos por el camino correcto. Ya encontramos una parte de Cortana, pero no hemos encontrado Cortana literalmente. Solamente era un mugre mensaje. Por lo cual estamos súper tristes. Esa cosa destrozará al atón. Esto es una batería antiaérea. Bueno, sí, anti este, anti este. Rayos, ¿ya nos vieron? Oh, soy malísimo escondiéndome. ¡Hora, perro! ¡Hora, perro! ¡Hora, perro! ¡Hora! Bueno, bombas, como quiera. Ahorita les voy a robar más a ustedes. ¡Ay! Les dije que soy malo disparando, pero soy buenísimo con las bombas. Miren, miren, miren. Bueno, eso tal vez un poquito, pero sí. Oh, se cubrió bárbaro ese bárbaro justo a tiempo. Es bueno, es bueno, se lo reconozco. ¡Eres bueno! Pero no... No tanto como este compadre que se quedó justo ahí. ¡Retirada! ¡Ay, papá, estel! ¡Papá, papá, estel! ¡Papá, papá, estel! Luego francotirador y yo aquí no. En medio de todo el chaval. ¡Ah, de todo el chavaleo! ¡Hola, guapos! La juventud se impone ante la vejez. Y ustedes son la vejez. Ustedes, los que me están viendo. Sí. No se crean, chicos. Ustedes son unos jovenazos. Yo soy un viejito. Que ni siquiera sabe disparar. Mira. Uy, loco. Loco. De veras. Loco. ¿Qué voy a hacer con esos? Ahora, perro. No, no. No pasa la mugre bala. No pasa. Muy bien. Solamente nos queda una cosa por hacer, chicos. ¡Es correr como niñitas! ¡Uy, uy, uy, uy! No se crean. Pues si soy un... ¡Oh, Dios mío! Soy un experto aquí. Chequense esto Épico, épico Épico Con esto aunque le dispare por adelante No necesito dispararle por atrás Loco, 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 me matas Loco, o me mato yo solo Pues también ayuda, ¿no? Las dos pueden ser una opción Ay, dije la francotirador, que asco me doy Yo mismo, no puede ser esto, ¿verdad? Aquí está Ahora chicos, ¿hacia dónde es? No, no, ya no vienen más, ya no vienen Aunque escucho disparos Y bueno, como íbamos nosotros en camino hacia por acá Yo me imagino que por aquí Debe de haber algún camino ¿Sí, no? Hola guapos, ¿los dejo vivos o no? ¡No! Todavía tengo dos Para dispararles, ¿no? ¿Con qué es para arriba? Venga perros, ábranse Les digo que los lanzan justo a tiempo Esos compadres O sea, son O sea, justo O sea Ni más Ni menos Solo justo Sí, salgan de aquí Luchen O sea, tampoco sean abusones ¿Me dejan todo a mí? ¿Tengo que hacer todo yo? O sea ¡Hola, mis amigos! ¡Pum! Se acabó, chico Se acabó el juego Adiós ¡Uy! ¡Están noqueados! No puedo ¡Uy! Están bien Solo podrá aguantar unos pocos asaltos Pues sí Ya me imagino Cómo te van a traer Chiquita Pobrecita ¡Pobrecita! ¡Uy! Chaval Espero que no haya sido esa La hija de Keyes Porque No creo que este sea su final Los antihéreos derribaron el pelican No escuché bien qué rollo Porque están ahí arriba ¿Tú qué eres? ¡Oh! ¡Eres malo! ¡Adiós, perro! Dejaron cuatro motos A ver, no me voy a gastar con ustedes balas Por Dios O sea, andan corriendo como locos ¡Hola, perro! Solo hay que dormirlos Está bien, está bien No voy a disparar Me pidió que por favor no disparara, chicos No me juzguen ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¿Qué pido? Me dan un chorro de risas locos ¿Cómo andan? ¡Ey! ¡No los maten! Dijo que no disparáramos ¡Rayos, chicos! ¡Ya, ya, ya! Tranquilos, tranquilos Solo los voy a dormir Para que no los maten Ok, no creo que estén dormidos Literalmente, no lo creo Sí, es todo, chicos ¿Alguien quiere venir A agarrar una de las cuatro motos O nadie? Porque a mí me gustan ¡Ujuy! ¡Ujujuy! No sé si sea por acá Yo digo que sí ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Rayos! ¿Esas qué son? ¡Wow! Quiero una sin pedo Sin pedo Quiero una A ver Vamos a destruir esta Vamos a destruirla ¡Oh, rayos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Solo una! ¡Bien lo maté! ¡Oh, rayos! Disparo muy bien, ¿verdad? ¡Eso es! ¡No manchen, chicos! ¡La tengo! ¿Qué es esto? ¿Por qué no dispara? ¡Ay! Necesito que alguien se suba conmigo ¡Qué triste! ¡Aww! Es tan divertido Pero qué triste ¿Por qué no dispara? ¿Por qué se bajaron, brutos? No debieron haberse bajado ¡Ah! Ok, 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 ok Así jamás los voy a matar ¡Bien! ¡Salve! Busquen un lugar, Marines Por favor ¿Alguien se quiere subir conmigo? ¡Chavales! Sí, 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 sí Súbete, súbete ¡Vamos! Súbanse todos los que quieran Todos los que vayan conmigo Van a morir Sin problema alguno ¡Ajá! ¡Ay! Bueno, chicos Pues ya nos reducimos Ya somos menos Y todos Estoy seguro Que todos los que anden conmigo No tienen mucha esperanza de vida De hecho van a morir ahorita En dos segundos más ¡Olé, olé, 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 my friends! ¡Hola, guap! ¡Ten cuidado con esa! ¡Destruyela, destruyela! Esas son malas Bueno, no sé si me le hagan daño también a esta O esta sea más fuerte Pero hay que tener cuida de que Muchísimo cuida de que disparale Eso es Perfect, baby Perfect Perfect ¡Uy, uy, uy! ¡Destruyen eso, destruyen eso! Esos me dan miedo No quiero que me vayan a destruir Y morir aquí O sea, sería la primera vez Estas cosas no tienen nitro, sí No, no tienen deslizadores La verdad se están currando mucho Con la tecnología ahora Me gustaba más la de las navecitas y todo eso Pero bueno, no está nada mal Esta tecnología, no sé, del Covenant Oh, sin los élites Entonces tienen esta tecnología Oh, bastante bien Chafones Igualados Tal vez debía pasar el puente por arriba Pero miren, chicos Miren, las cosas se pueden pasar Como sea A ver, ¿qué es eso? Son taques de gasolina No se bajen, chicos No se bajen Ay, pensé que eran como los escudos Bueno ¡Vámonos, guapitones! ¡Vámonos! Tumbando todo ¡Uy, cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! Un peladito menos Fue lo que dijo ese loco Por si ustedes no saben Dijo K, K, K Eso sí debe de ser Ah, no Son de las cosas que explotan ¿Verdad? También Bien A ver Aquí no hay nada Por donde ir Entonces A la mitad del puente Esto tal vez ni siquiera es un puente Tal vez había una puerta aquí abajo Tal vez no Tal vez había una puerta Pero aquí arriba Sí, 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 sí Está bien No hay pedo Que activen todo lo que se les antoje Traigo demasiada gente aquí con mi code Y somos muy guapos Uy, me llevé esa nave ¿Ahora cómo abrimos esto, muchachones? Yo digo que se debe de abrir ¿No? ¿Sí no? ¿No sí? Rayos Hay que esperar esta nave A ver qué rayos hacen Se está poniendo bueno ¿Qué está pasando? Oh, hay una mugre navecita aquí Muy grosa Vamos por allá Vamos por allá Entre más rápido terminemos esto Mejor Uy Ven Uy, vamos a ir al cartógrafo Ayudarnos a dar con verdad Aseguran la Z Después avanzaremos por el muro Recibido Sigue mi pelican, jefe La Z está por aquí Que siga el pelican Bien Vámonos ¿Hacia dónde vas? Uy ¿Por qué mejor no me lleva el mugre pelican? O sea ¿No creen que sería más fácil que me llevara? Creo yo Porque aquí Pues estoy esperando Que estos disparen Los pobres A ver Vámonos Por aquí Ya me dejó atrás Ya lo perdí chicos ¿Dónde estás Mugre pelican? Asqueroso Vuelve a mí Uy El ghost está acabado Chicos Oiganme Oiganme Pero cómo Dios mío ¿Dónde está ese mugre pelican? Voy a llegar a Guatemala Y este pedo Todavía va a estar apenas iniciando Adiós Grunt No me importa Yo sigo adelante Porque sus compadres Para cuando maten a todos Va a ser año nuevo Va a llegar Santa Claus Y no creo que quieran Que les llegue Santa Claus Porque Santa Claus Le gustan Mucho Las bombas Bombas A Santa Le gustan Mucho Las bombas Rayos Hay demasiadas Naves aquí Me van a matar No hago más Que recibir A ver A ver A ver Uf Uf Dale Disparen Lujos Que tienen Es bueno Me parece Porque no le disparan Uf Si Si matan Ahí se mata Ahí se mata Ahí se mata Lo matalo Hay que voltearlos O por lo menos Yo voltearme Miren esos Rayos Rayos Aquí Aquí Los voy a dejar Compadres Es lo mejor Es lo mejor Que puedo hacer Vamos 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 Una Vamos Vamos Ahí está Vamos Rayos Llámenme Craco Llámenme Como ustedes Quieren Chicos No tengo Ningún Problema Pero Está súper Loco A ver A ver Justo A él Justo A él Justo A él Tiene que ser Justo A su Cuerpecito Rayos A ver Porque si me dejó Que me atropelle Valiendo Que eso es Lo desplodo Uf 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 Llámenme Crack O llámenme Como quieran No tengo Menor Problema Uf A ver Ahora tú Compadre No entiendo Por qué siempre Destruyo las naves Esto ya no me está Gustando tanto Pero bueno Se destruyen Y punto Así son las leyes De la física Aquí en Halo 3 Y bueno No te dejan Mucho margen De error Para agarrarlas Así que pues Vámonos Hacia arriba Hacia donde Debemos irnos ¿No? Tal vez sea por ahí O el cartógrafo Loco Aquí hay como una puerta No Control terminado Bien Aquí ya creo que nos van a decir algo Porque no encuentro Hacia donde Yours A menos que sea por aquí Por abajo Pero no Control terminado De nuevo De nuevo Bien Están Aterrizando Esto es Compadre ¿Dónde están? Guapos Oh Aquí están Arriba Aquí llega ¿Datón está preparada Para la atmósfera? Creo que ahora Vamos a descubrir Lo cúbranse ¿Qué van a hacer? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No me puedo mover ¡Ah! Va a aterrizar Arriba de mí ¡No! ¡Ah! ¡Uy! Atascado Bruto Forward Unto the town ¿Qué pedo? Tiene una besota Bueno Así que tienen Un plan ¿Eh? ¿Me agrada? Claro que sí Así me matan O sea Hello Ok No 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 te preocupes A ver Los que se quieran subir Súbanse Compadres Y los que no Quédense ahí Ahora sí que se puso Bueno el asunto Lo único que no se puso bueno Soy yo A ver ¿Hacia dónde tenemos Gears? A lo mejor Tengo que regresar Hacia donde era Quieren que vaya Abriendo paso Boom Boom Los mando al infierno Pues si quieren Los mando Ah rayos Se acaba de mear Encima el pobre A ver Súbanse No se anden meando Boom Esto va a estar Más bueno De lo que pensé Con un solo disparo Y era Boom Boom Aquí se va a ver Si tengo puntería O no A ver Si pues los tanques Pueden con los ghosts Claro que sí El que no puede Soy yo Me volteé en corto A ver What What ¿Qué está pasando? Mugre tanque Debería utilizar Otra cosa Sin pedo Alguno ¿Cuál problema? Pues si yo Está No manches Pobrecitos Se imaginan El disparote Que les está llegando Se les De adentro Da el brazo Se les hay quebrar Y todo A ver Vámonos Mugre phantom Déjame en paz No les estés Disparando A mis compitas Que mejor ellos Te disparen Ajá Y Boom Pues Dice que se pasaría El día haciendo esto Pues sí Como yo lo voy haciendo Pues cuál es el problema Pues así nada pasa Todos tranquilos Todos normales Todos guapetones Pues bien Todo resuelto Ustedes no van a agarrar Oye son muy chistosos Estos compadres Hablan mucha basura Uy Uy Si me le acerco No puede dispararme Al menos no las bolas azules Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Déjenme en paz Ahora mi pregunta es ¿Es por aquí? Uf 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 No No, no es por aquí ¿En dónde está el muricamino? Ese por el que me subía para arriba Creo que es por ahí Pero bueno Todavía sigue habiendo malos por acá Entonces Eso es bueno chicos Eso es más que Uy Al iba a disparar ¿Qué están haciendo esos locos? Nada Se preocupen Ustedes Todo tranquilo Es la nave que yo me robé ahorita ¿Verdad? Todavía andan esos Qué desgraciados En serio Qué desgraciados Uy Por aquí es Por aquí es Ya vi Adiós Adiós uno Adiós dos Que su robot abra la puerta Que su robot abra la puerta Oh 3-4-3 Security Spark En un robot A ver Ay Perro asqueroso Vamos Dispara Dispara Eso es Eso es Entre más rápido mejor Eso es Nos van a disparar de nuevo Cuidado 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 Nada me puede detener Chicos Fíjense Que está Bastante bueno Este asunto Vamos Me puedo ir derecho Uy En todo Uy Y fallala Fallala Compadre Fallala Eso sí que ayuda A ver Eso es Uf Uf Ahí está Y ahora que todos están muertos Esos ya se pueden encargar Pero No les voy a dejar nada Nada Con vida Te tengo amigo Dejen a los chiquitos con vida No sean bañados Habla muy despacio Este mugre Guilty Spark Le vas a abrir Compadre O te disparo Te puedo disparar También Digo No tengo ningún problema Con eso Ustedes tienen algún problema Con eso Pues yo no Eh 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 Adiós Adiós